¿Qué pasa? Pase. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero lo que hiciste? Me quedas preocupada aquí, por lo que hiciste. Vas a cenar, en otro cuarto. A ver... Vente pa' allá. Nadie nacido cuando vino. No ¿Tú sabes que alabar el nombre de Jesucristo es un crimen ahorita? Tenemos que cuidarnos hermanita porque no sabemos si para mañana vamos a estar aquí Está muy peligroso Y no queremos que nos pase nada porque tengo a mi familia ¿Verdad mía? Sí Mi señor te damos gracias padre por protegernos Por poner tus manos sobre nuestras vidas mi señor Y permanecer en nuestras vidas diario padre Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo mi señor Que tu gracia padre nos cuida hasta el final Dios hermanita Dios la bendiga Hey Teg Yo Seb is on the line Alright tell him I'm on my way Alright Yo Seb what's mobbing Hog mobbing bro Hey can you get the hog set to implement protocol purple flag for me Yeah I need you to get that relocated I need you to do it ASAP But tell the homies man to do it carefully bro Alright I'll get that done God bless you man mobbing Yo O You know what to do bro Make it happen It's getting real bad out here to work My bro you alright ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!